¡Suscríbete! ¿Cómo te va? Un gusto hablar con vos, y bueno, para el programa del Ángel de River, la verdad que muy contento que lo tengan en cuenta, ¿no? A las filiales, así como el 9 de julio, ¿no? La más vieja del país. Es que no puede ser de otra manera, Jorge, porque si todos bregamos, yo por lo menos sigo haciéndolo, por un River nacional y popular, cada vez más grande, no podemos dejar de tener en cuenta la articulación con todas las partes de ese cuerpo que componen las filiales. Y bueno, como decís, la filial más antigua del país, el 9 de julio. ¿Cómo se manejaron durante la pandemia, Jorge? Mirá, durante la pandemia fue menos complicado como todo, ¿no? Porque, bueno, ninguno la pasó bien, ninguno la pasamos bien. Pero bueno, lo manejamos igual, ¿viste? La pudimos mantener, pudimos hacer algunas cosas, ¿viste? Muy poca, pero bueno, la pudimos mantener, por lo menos. Y gracias a Dios, estamos haciendo cosas todavía. Estamos siguiendo haciendo cosas en la filial, ¿viste? Hicimos un clinch atrás, hicimos, bueno, para la canchita de fútbol. Yo le llamo clinch, materiales, ¿viste? Con una parrillilla para comer asado. Así que, bueno, la gente está contenta, ¿viste? Estamos trabajando muy bien, tenemos una comisión muy buena. Así que, bueno, tenemos que seguir avanzando. Tengo que ir por el 9 de julio, sobre todo porque yo que soy un estudioso del tema ferroviario de toda la vida, quiero ver la estación Patricio, ¿no? Hoy abandonado, por supuesto. Sí, pero estamos muy cerjitas, che. Por eso te digo. ¿Vos fuiste ferroviario? No, no, yo no fui ferroviario, pero tengo especialización en transporte terrestre y en planificación y demás, y aparte siento un permanente deseo de investigación por el tema ferroviario, y sobre todo aquellos ramales que fueron abandonados, como este de los granos, que pasaron a Patricio, ¿no? Y bueno, cuando quieras, ¿me viste? O en lo final, como un asado, con gusto, sería que vengas, che. Yo creo que la otra vez ya me prometiste y no viviste, pero bueno, ahora calculo que sí. Ya pasó la pandemia, estamos un poco mejor. Bueno. Jorge, la verdad que te felicito, che, por el programa, bueno, es importantísimo, ¿no? Hacer un programa así de River, pero bueno, para los que somos fanáticos de River, es muy importante. Buenas tardes, Jorge, Roberto Alonso te saluda. Buenas tardes, Roberto, ¿cómo te va? Una consulta, muy bien, muy bien, y vamos a aceptar la invitación junto a Daniel para ir a 9 de julio. No hay problema, no hay problema, cuando quieras. Una gran ciudad a la cual conozco también. Ah, bueno, me ha ido. Jorge, ¿cómo es la relación ahora de las filiales con el club? Porque en algún momento nosotros hemos seguido mucho a lo largo de estos tres años que llevamos ya en el aire a distintas filiales. Y en un momento todas las filiales tenían un concepto sobre cómo la dirigencia de ese momento, presidida por Don Ofrio, estaba con las filiales. Que no era la mejor relación, no aportaban mucho a las filiales. ¿Cómo está ahora con esta nueva comisión esa relación? Mirá, te tengo que dar una sorpresa, porque bueno, siempre uno tiene... Yo la otra vez cuando me hicieron un reportaje a ustedes, bueno, te tiraba la espalda porque era la realidad. Mirá, hoy, con esta comisión de filiales, se ha empezado a trabajar mucho mejor, sí. Así que bueno, esperemos que sigan así, por lo menos lo están dando bolillas, ¿eh? Que es muy importante. Con la otra gestión, la verdad, pero yo no es que quiero hablar mal, pero bueno, con la otra gestión directamente no existíamos, ¿me entendés? Y vos calculás que el 9 de julio nosotros tenemos más de mil socios de River. Y yo creo que no es poco, ¿cómo lo ves vos? No, no, para nada. Claro que no. ¿Estamos hablando? ¿Vienen a comentar a ver los partidos? Sí, sí, bueno, el domingo fuimos tres combis, tres combis que éramos, bueno, o sea, todos los domingos nos vamos, porque te imaginas los costos también son. Pero bueno, el domingo fuimos tres combis y va mucha gente en auto. O sea que no es poco la gente que va, ¿te das cuenta? Y hay permanente más de mil socios de River, ¿me entendés? Que para una ciudad de 60.000 habitantes como 9 de julio no es poco, es bastante, ¿me entendés? ¿Sigue con la actividad social en la abierta a la comunidad, en la filial, Jorge? Sí, 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 nosotros miramos, mirá, mañana es que un partido libre, porque mañana, no, perdón, mañana no, mañana es codificado. Mañana lo vemos la filial, el partido. Y los partidos de la libertad a la hora también, vamos a la filial y va gente, va bastante gente, porque nosotros tenemos la cantina, atendemos bien a la gente, hacemos un sondeo de algunas cosas, y bueno, ¿viste? Vamos a mantenerla, ¿viste? Y siempre, bueno, la gente está más contenta, ¿viste? Por eso se han hecho muchos socios ahora de River, porque se están dando bastante, porque, es decir, se están dando bolillas porque allá a nivel, el club, nos dan poco más de bolillas a nosotros, porque antes directamente ni bolillas, ¿me entendés? Ahora por lo menos podéis ir a la cancha, antes nos podíamos ir. ¿Te das cuenta? ¿El predio es el de ustedes? El nuestro, sí, sí, el predio es nuestro. Mirá, nosotros... No, porque hay muchas filiales, ¿viste? No, te decía que también hay muchas filiales que alquilan un lugar, ¿viste? Para hacerlo, pero por eso te consultaba si el predio era de ustedes, mucho mejor. No, no, el predio es nuestro. Mirá, la filial se fundó el 27 de agosto de 1969. Ahora, en agosto cumple 53 años, la filial, que es la más vieja del país. Y bueno, en el año 95, más o menos, estaba yo de presidente también, compramos el terreno. Y después ahí se hizo la primer filial, que era más chica, y ahora, qué sé yo, a los 4 o 5 años se hizo un salón más grande, que es para 230 personas, ¿me entendés? Pero es todo nuestro esto, no pagamos alquiler, nosotros la alquilamos a la filial, cuando hay cumpleaños, cuando hay lo que sea, cualquier evento. Porque nosotros estamos habilitados, ¿me entendés? Y decísme, Jorge, ¿cómo renuevan autoridades de la filial? Eh, bueno, se va renomando, este, lo que pasa es que, como la filial va bien, eh, por el estatuto, no sé, ahora, yo sigo presidente, qué sé yo, no me quieren sacar, no me quieren echar. ¿Quieres decir qué hacer las cosas bien? Así que, bueno, cuando quiere renovar, dice, no, déjalo que Jorge siga, que bueno, qué sé yo, así que bueno, yo sigo, que tenga salud, sigo. Digo, a mí me gusta, imagina que, qué sé yo, para mí es un orgullo manejar la filial, y no es tan fácil manejarla, porque cuando ustedes vengan personalmente a verla, es una cosa bastante grande, ¿no? Tenemos, qué sé yo, una cosita grande, imagina que la adquilan para el cumpleaños de 15 años, y que no es poco, la adquilan mucha gente. Y, bueno, nosotros tratamos de, entre poco plata, ¿viste? Porque seguimos haciendo cosas, ¿me entendés? Nunca los quedamos. Este, bueno, ahora estuvimos pintándolas, estuvimos, ya cuando vengan ustedes, ahora quedan sorprendidos. Y decís, mejor que, ¿tiene alguna escuelita de fútbol para que los pibes puedan ir allí y se manejan de qué manera con ese tema? No, escuela de fútbol, tenemos una canchita de fútbol 5, cancha de fútbol 5, que bueno, nosotros la alquilamos, y ahora hicimos el quincho por, a ver si por qué razón, porque nosotros con el quincho pensamos alquilar. La cancha con el quincho, ¿me entendés? Para el cumpleaños, ¿viste? Acá 9 de julio se usa mucho los cumpleaños de chicos, ¿te das cuenta? Y apuntamos a que los chicos de 6, 7 años, 8, por empresario salgan hincha de arriba, vamos a empezar por ahí. Y en segundo lugar que lo adquieren nosotros el quincho y la canchita, ¿viste? Que está todo pegado ahí, ¿me entendés? Y bueno, es como todo, tenés que seguir haciendo cosas, ¿viste? Haciéndolo siempre, la final misma te va exigiendo, y River también te exige, porque al andar bien en equipo la gente quiere más cosas, ¿viste? ¿Me entendés? Y respecto de la autoridad municipal, ¿tienen alguna vinculación con las autoridades municipales del distrito? Sí, nosotros, con los intendentes, son intendentes acá en 9 de julio, tenemos buena relación, sí, además, y yo río, es fanático, pero bueno, la realidad es que no nos dan nada, ¿eh? Yo te tengo que decir la realidad, ¿viste? No tenemos pollos. Al contrario, nosotros, la final la ponemos gratis, para cuando hay, ¿viste? Para los jugadores de sangre, ¿viste? Cuando necesitan sangre para la gente, con nosotros en el día, la final se está a disposición de la gente que dona sangre, ¿me entendés? Somos bastante como River allá a nivel de ese match. Jorge, ¿viste que hay ex-jugadores y demás que hacen, buscan talentos, han ido por 9 de julio a buscar esos talentos, a esos chicos que aparecen para traerlos acá al club? Sí, mirá, hace poco estuvieron en un club, acá del 9 de julio, creo que el club San Agustín se llama, pero nosotros, la verdad, ni lo entramos, porque por ahí la gente sale los diarios acá del 9 de julio, sí, vino River, la historia de River, de Buenos Aires, pero a nosotros ni siquiera nos mandan nada, o sea, no los mandan, ni siquiera los enteramos casi, ¿me entendés? No es que el departamento de filiales dice, mirá, van a ir al 9 de julio, bueno, una conexión, no sé, tenemos el salón, por lo menos que los chicos puedan ir a, no sé, a comer o lo que sea, nosotros los prestamos, no hay problema, pero bueno, ni los enteramos nosotros casi. Así que bueno. Bueno, es un tema para tratarlo con las autoridades de las filiales, ¿no? Ponerlos al tanto a ustedes, para que ustedes también colaboren, no solamente con el club, sino quizás tengan algunos chicos para recomendarles y que esos talentos aparezcan. Sí, cómo no, escúchame, vos te imaginás que, bueno, Nacho Fernández es Dubiná, Nacho Fernández, lo tenemos ya a 30 kilómetros, para Adela es de Quiroga, pertenece al 9 de julio, todo, ¿entendés? O sea, te estoy nombrando ya jugadores de primera, ¿no? De primera línea, o sea, por ahí el Nacho Fernández, bueno, ha sido, para mí fue un fenómeno, ¿no? Y bueno, algo está en River, pero bueno, para Adela, por ahí le falta bastante, pero bueno, por ahí va a llegar, ¿entendés? Son todos acá del 9 de julio. Vos me dirás, es un poquito, sí, pero bueno, pertenece al 9 de julio, ¿entendés? Es importante todo esto. Y hay chicos también que están yendo, que van quedando allá al club, ¿viste? Algunos llegan, otros no llegan, otros se aburren, se cansan, ¿viste? Como todos, cuando vos sos joven, ¿viste? Por ahí no querés mucho por arriba, es bastante exigente, ¿viste? El tema, bueno, qué sé yo, que levantan temprano, y vos por ahí tenés 13, 14 años, no querés, ¿viste? Todo ese sacrificio, ¿viste? Pero bueno, algunos quedan, muy pocos, ¿entendés? No, no, Jorge, la verdad que es un gusto volver a charlar contigo, con Daniel nos comprometemos a ir a visitarlos al 9 de julio. Avisame, escúchame. Y bueno, la... sí. Avisame vos un día o dos antes y vos vamos a hallarlo, porque vamos a avisar algo para cuando vengan, que no hay problema, que vengan dos, tres, dos, tres, lo que sean. O sea, avisame un día y lo hacemos, si tenemos parrillas que sobran acá. Bueno, este... Yo te quiero decir algo, vamos a organizar... No te quiero probar el tema del programa, yo te quiero comentar algo que me pasa a mí. De que entró Gallardo en 2014, ¿no? Sí. De 2014 para atrás, me cargaba todos los de boca a mí, ¿me entendés? Yo le digo al aire, no importa. Desde 2014 en adelante ya no me cargan más. Porque, bueno, Gallardo, imagina el fenómeno que está haciendo el River, yo creo que, futbolísticamente, Gallardo cambió enormemente a River, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? No, no, sin duda. El vuelco ha sido notorio. Pero esto huelga destacarlos. Digo, sobre todo en el perfil que nos faltaba, que la dirigencia se encargó de bajarlo, como años antes nos hizo, que no en el perfil internacional. Eso está fuera de toda duda y es lo que nos pone quizá más orgullosos. Pero más orgulloso aún de lo que digo, y valga la redundancia, por lograrlo manteniendo un estilo que responde a la historia de nosotros. Claro, si no, no, también yo te digo, mirá, yo el domingo fui a la cancha, digo, el domingo fui, en la cancha llena, veo cómo está la cancha bien organizada, la veo, lo sé, muy bien la veo, ¿entendés? Yo veo que este presidente, por lo menos está haciendo las cosas, me parece muy bien, se las está haciendo, y bueno, ojalá que siga así, y ojalá, bueno, que tengamos ahorita, mantenerlo gallardo, por unos años más, ¿no? Porque bueno, el día que se vaya, se va a notar, me parece. Ojalá que siga muchos años más. Por lo menos personalmente, yo lo veo así porque a mí me sacó esa cargada que yo tenía con los de boca, ¿entendés? Este, yo ahora ando tranquilo, viste, los de boca me miran así, viste, no me dicen nada. Yo no soy de cargar, viste, porque imagina, represento a la final y a mí las cargadas no me gustan, pero bueno, siempre alguna cosa me cargaban, a mí, que los gallinas, que... Pero ahora ya no me dicen más nada, viste, así que bueno, ya la ve tampoco... Escuchame, Jorge, se salvaron por cinco meses, mirá si el distrito, en lugar de 9 de julio, se hubiera llamado el 9 de diciembre. De verdad, mirá, 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 en serio, lo que hubiera sido. No sé que no me hubiera dado cuenta, pero vos te imaginas, escuché una cosa, cada 9, cada 9, cada mes que... que llegue al día 9, acá el 9 de julio, viste en el Facebook, ¿cómo los cargan los de boca? ¿Me doblé? Ya le empiezas a recordar, el 9, el 8 se empieza, mirá que mañana es 9, y le pasan los bols, y le pasan... tenés que ver vos lo que... lo que deben sufrir, ¿no? Mi maquillo. Se nos está terminando el programa, Jorge, yo te quiero agradecer profundamente la gentileza que tuviste en atendernos, de poder sacarte al aire, y bueno, te prometemos que vamos a ir a visitarte, a visitar la filial con Roberto, vamos a ir al 9 de julio. Te mando un abrazo fraterno, River Platese, ojalá que ganemos mañana, y bueno, será hasta la próxima, cuando nos veamos profesionalmente. No, el agradecido soy yo, y bueno, y toda la comisión, acá, los chicos de la comisión, estamos agradecidos por acordarse de nosotros, y bueno, yo le mando un saludo a todos ustedes, al ángel de River, mucha suerte, y bueno, que sea un ángel muy bueno para River, y para ustedes, ¿no? ¿Me entendés? Que sea, bueno, si River anda bien, vamos a andar bien todos, ¿no? Muchas gracias Jorge. Bueno, lo espero al asado, ¿eh? Cómo no, ahí está luego, abrazo grande, gracias por tu tiempo Jorge. Saludos, saludos a todos, gracias, chao.